Durante toda la jornada José Manuel Mariscal ha visitado a los trabajadores de un centro de salud que ha cerrado en San Isidro, Níjar, así como a los empleados de la comarca del mármol para conocer las desavenencias que hay en torno a la renovación del convenio del mármol. Además, Mariscal se ha pronunciado sobre las primarias de su partido y ha votado de forma online, para que todos conozcamos el proceso tan sencillo por el cual, a través de un smartphone o de una tablet, los militantes pueden dar su parecer hacia uno de los dos candidatos que se han presentado. El secretario general del Partido Comunista en Andalucía ha puesto especial hincapié en las próximas elecciones municipales como el objetivo más inmediato de esta formación. Vamos a trabajar con un objetivo claro y con un precioso antecedente que son las elecciones del 12 de abril de 1931. Que dos días después, fueron aquellas también municipales, trajeron la Segunda República a nuestro país. Ante la falta de consulta a la ciudadanía sobre monarquía o democracia, nosotros creemos que las elecciones municipales, y ya están saliendo iniciativas muy interesantes, en Madrid, en Barcelona, en la propia Sevilla, en Málaga, iniciativas ciudadanas de aglutinamiento en torno a bloques que reivindican un proceso constituyente y la apertura de un proceso constituyente en nuestro país. Y que el voto en esas elecciones municipales se exprese políticamente. Las votaciones online para las primarias continuarán durante el día de hoy y mañana, y ya el sábado día 5 las votaciones serán presenciales.